China asegura que la OTAN es el verdadero culpable de todos los problemas. Esta y otras noticias en el siguiente resumen informativo. El representante permanente de China ante la ONU, Sun Yun, aseguró de manera contundente que la OTAN es la responsable de la desestabilización política a nivel mundial, ya que el bloque militar no ha parado de expandir su influencia desde su creación, lo que repercute directamente en la seguridad de otros países. La OTAN necesita realmente hacerse un serio examen de conciencia. Los incontables hechos en el mundo testifican que el verdadero generador de conflictos es la OTAN. El representante de China indicó que la OTAN rebasó sus límites geográficos previstos en un principio, ha aumentado constantemente sus gastos militares e interviene en asuntos internos de otros países, imponiendo sanciones y generando guerras. Nicaragua reafirma su compromiso con el derecho internacional. Por medio de un comunicado oficial, el Ejecutivo nicaragüense reconoció la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, emitida el 13 de julio, en una disputa con Colombia. Asimismo, Nicaragua exigió a Bogotá que también acate todos los fallos del organismo jurídico. Nuestro país siempre ha respetado, reconocido como comprometidos, país de firmes compromisos con el Estado de Derecho a nivel internacional y con la solución pacífica de las controversias entre los Estados. Hemos reconocido siempre las sentencias de la Corte Internacional de Justicia como firmes, definitivas y de obligatorio cumplimiento. La Nación Centroamericana refirió que espera que Colombia reconozca el valor de todas las sentencias de la Corte, incluyendo la emitida en el año 2012, referente a su derecho de 200 millas náuticas en el espacio de la plataforma marítima nicaragüense. Guatemala en crisis por intento de suspender a candidato. El país vive uno de sus momentos políticos más tensos, luego que el Ministerio Público ordenara la suspensión del partido del segundo lugar en los comicios del pasado 25 de junio. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala concedió un amparo provisional que le permitirá al Movimiento Semilla, representado por Bernardo Arevalo, seguir adelante hacia la segunda vuelta electoral programada para el 20 de agosto y enfrentarse con la candidata de Unidad Nacional, Sandra Torres. Nosotros seguimos adelante y no nos vamos a dejar distraer por estos actos ilegales por parte de este grupo corrupto. A vísperas de la segunda ronda electiva, el contexto ha generado un profundo descontento e incertidumbre en la población guatemalteca por el intento que pueda tener en la estabilidad política de la nación.